Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros sean todos bienvenidos ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben cómo estoy Chicos, hoy tengo un video muy, muy, muy interesante Obviamente en este video ocupaba mi novia, ¿para qué? Porque traje dulces de México, los dulces, los más comunes que podrías encontrar en México Para mí los más comunes incluso creo que son dulces más como para niños inocentes Pero quiero ver cuál es la reacción de ella, cómo los prueba, realmente si le pican los El chile de las cosas, yo creo que vamos a ir por un nivel bajo a lo que yo consideraría fuerte Porque pues bueno, en realidad para mí todo es fuerte, ¿o cómo te gustaría comenzar? Eh, nada, no, es que sigo hasta el principio Ok, entonces vamos a comenzar de lo más bajito a lo más fuerte Y me va a dar su opinión si le gustan o no, si son agradables para su paladar o no Así que chicos, les voy a mostrar un poco de lo que traje, de los dulces que traje Aquí traje una hermosa bandejita con... ¿Qué los pueden checar chicos? O sea, bueno, los voy a subir un poquito aquí para que lo vean Ahí están los dulces Traje las típicas papitas, bueno aquí he visto que vienen también chetos Pero normalitos de queso supongo que ven Allá en México todo lo que tiene color morado es fleming, todo, todo Esos son los famosos takis, seguramente los han de haber escuchado alguna vez Aquí es fuego y unas chips fuego que son papas, papas normales pero con bastante chile También tenemos estos que son muy interesantes, estos traje exclusivamente para ella porque le gustan las gomitas Cuando yo fui a la tienda o al kiosco en mi caso que es allá en México Este, venden unas panditas, gomitas panditas pero con picante No sé si te las traigo exclusivamente para ti Enchiladas 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 significa picante Pues sería como... Sí, 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 pues hay que tienen chile Ah Enchiladas Enchiladas Así que vamos a comenzar pues por el este, que este no tiene chile Vamos a darle a probar y que ella me dé su opinión Así que tradicionalmente en México lo abrimos con toda la calma del mundo Se supone en México que la mejor manera correcta de abrir esto, es muy poroso esto, se les hace fácil Realmente un mexicano, que se hace llamar mexicano, lo abrimos sin que se nos destruya el mazapán O sea que es la... Como el puro de calamar Algo así, algo así, como la gallecita que van cortando con la aguja, así Pero este ya la verdad, el viaje lo, ya lo, 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 lo astimó mucho Así que no creo, pero pues vamos a intentar abrirlo ¿Cómo lo abrirías tú? Quiero ver cómo abrir el mazapán No, no Se abre con amor Comienza abriendo el mazapáncito Lo estoy haciendo Y velelo Es que ya estaba roto Ya estaba roto ¿Puedes agarrar? Parece la textura de un mantecón ¿Un mantecón? Sí, 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 sí Ok, chicos, ya lo abrí el mazapán Me voy a romper todo Ahí lo pueden ver Pruébalo y dame tú tu primera y vuelo, lo vuelo, disfruta ¿Qué huele? A mantecón ¿A mantecón? ¿Sí? ¿Literal? Parecido, sí Seguramente va a ser simulado Está bueno, es parecido pero no es igual, está masito, está bueno, tiene como muy harinazo, es muy poroso, pero sabes cuál es el problema del mazapán, que en un ratito que se lo sigue comiendo le va a un hacer, y realmente cuando lo agarras lo compras y está durito, redondo, lo desarmamos y lo vamos comiendo por pedacitos, pero ahorita con el pie se muera, es muy finito como talco, te pone muy finito como talco, pero da mucha sed, al ratito te empieza a dar sed, yo digo que porque te reseca mucho la boca, por lo mismo de este modo, cuánto le das al mazapán, escucha bien porque si lo ves en México es importante esta palabra, puede ser tu punada del mundo, cuánto le darías al mazapán, del uno antiguo, yo también le daría, yo si odio el que es el mazapán porque a mi si me gusta, pero déjame un poquito, mentira, hay que traer uno de refa, más madriado pero este me lo como al rato, creo que el mazapán pasó la primera prueba, déjalo en paso ahorita el mazapán, luego te lo terminas, el segundo que yo que debería probar para mi creo que es la cocada, porque también no tiene picante, esta base de coco, a mi me gusta mucho y si es un poquitito loco, pero este también, igual, ábrelo tu, date el gusto y pruébalo, no importa los colores, sabe igual, prácticamente el color es nada más decorativo, más que darle sabor, no cambia nada, no es diferente el sabor, bueno, si pero no porque sabe a verde, sabe a la bandera, ah, coco verde, uh, tiene dos cosas, le puedo estar de perfumes, te embarras cocada en el cuello, creo que desde hace tiempo que tuvo, se ha visto más rico, se fermentó, se ha visto más rico, caray, creo que soy mexicana, que tal está, está bueno no, está dulcecito, está bueno, eso que a mi me gusta mucho el coco, está bueno, a mi yo tampoco ser muy coquero, pero en la cocada, literalmente, me gusta, como me quiero comer otra cosa, como agregarle algo más, algo líquido, tequila, ay, ay, que no agresiva, dice, a la cocada, cuanto le daríamos a la cocada, ah, eso es címico, el 1 al 10, cuando se llevaría la cocada, un 7, yo siquiera un plazo de cocada, un 7, porque me gustó más que el otro, es que a mi no me gusta mucho el coco, la teoría del mazapán, 9, tocada, 7, tamarindo, este es un dulce de tamarindo, no se si te va a gustar, no se si va a estar complicado, para que te guste, te lo dejo en tus manos, disfruta, no como dije todo, a verlo, obviamente como un caramelo, como un normal, y haces un ASMR gratis, así que disfrútenlo, una mordidita, una mordidita, ese que tal huele, huele, huele como raro, pero no raro, como raro, pero no raro, no se, eh, parece malo, como un recuerdo loco, ¿Qué tal el tamarindo? ¿Qué tienes? No tiene nada, el tamarindo nada más, pero que te mareas un pavón, ¿no? No, está bueno, está bueno, está bueno, ajá, está bueno, está bueno, está bueno, yo había escuchado que a mi no le gustaba el tamarindo, no tiene nada raro, es un dulce de comida normal, me durmió la muela, pero está buena, ¿es un anestesiante? Sí, en un día, que no tenga nada, que nada, nada, que me estoy viajando y no puedo salir con el tío, es re mala ese tamarindo, lo termino, ok, ok, si te lo comerías, ¿cuánto le das al dulce de tamarindo, del 1 al 10? Este, un 8, le gusta más, le gusta más que el coco, le gustó más que la cocada, eso es bueno, así le gustó, acá no le da dos mordidas o tres, ok, entonces yo creo que un 8 para... Así, mira, te lo dejo más fácil. A ver, acomodando, entonces sigue 9 mazapán, 8 el tamarindo y la cocada. Bueno, pues aquí todavía no sé dónde comenzar, yo creo que todavía queda la blanqueta o pipitoria, y se llama, mira, pipitoria, literalmente de cacahuate, esa es la famosa pipitoria. Ah, sí, huele parecido a una cosa que se come en Navidad. ¿También? ¿Cómo se come en Navidad aquí? Ah, la mordida fue buena, ¿eh? Está durito. ¿Sí te gustó? No. Es que les gusta mucho el cacahuate, este es la base de cacahuate, así que tiene... pero no tiene un sabor raro, ¿no? A mí del puro olor ya no me gustó. ¿No te había podido besar? No, de todo no quería, ¿no? Entonces, ¿a la pipitoria cuánto le daría? 8. ¡Ah, bien! Le fue el bien a la pipitoria, yo no soy fan de la pipitoria. Ahora sí comienza lo que yo diría, lo sabroso, lo bueno, ya pasamos por todo lo que no tiene chile, idealmente son dulces muy comunes esos que los comen muchísima gente, pero estos que también son, como les digo, son para niños, literalmente son dulces de niño, no tiene nada de picante extremo, pero no sabemos para ella qué tan extremo es el soporte de su lengua en el picante. Así que voy a empezar a comenzar por lo que yo creo, lo que yo creo, porque para mí es lo más, menos picoso, digo. ¿Puedo traer agua? Eh, recomendaría que trajeras un vasito. Listo, chicos, regresó con su agua para prepararse porque piensa que va a sufrir. Yo no creo que vaya a sufrir, la verdad, la verdad no creo que vaya a sufrir. Para mí no es picoso, pero vamos a comenzar con el famosísimo pelón, pelón rico. Así tiene el nombre. Pelón rico. Se llama pelón pelón rico porque se supone que este es como un monito, una personita que está pelona. Tú le quitas la tapita, le apachurras a los costados y le sale pues la pulpa, vaya. Entonces ese sería como el cabello, ahí ya. ¿Ya explico? Ah, la cabeza. Sí, es como la cabeza, ese es el pelón pelón rico. Así que, lo dejo que tú lo inaugures, intenta sacarle el producto, puedes quitarle el gorrito rojo. Voy a poner un ladito. Ah, así. Así. Ah, está todo a medio igual. No tenía tanto, este, ok. Tienes que apachurrarle a los costados para que salga el producto. ¿Para dónde? ¿Para abajo o para arriba? Ah, para arriba. Ajá. ¿Dónde está la cara? No, no tiene cara, pero es real. ¿Cómo es una persona si no tiene cara? Pues se supone, en el comercial tiene cara. Bueno, yo creo que con él es suficiente para que lo puedas probar, para que le des el toque. No, está picoso, no está picoso. Te va a gustar, te va a gustar. Te va a gustar. Alolía, ¿no? Bueno, bueno, bueno. No huele a nada. Para ir sintiendo el buque. Para mí es de los más buenos, eh. Me encanta sacar. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Mira, yo soy un experto sacándolo. ¿Conoce un poco? No, está rico. ¿Y el no? Está bueno. A ver, no tengo tu convencida. Picosito, nada. Yo tengo un toque de picocito, eh. Al final, al tragarlo, siento como que si la lengua me deja un picocito ahí, lo comería. Tiene picante. Sí, sí. ¿Sí sientes el picorcito? Sí, tiene. Sí, sí, sí. Tiene un poquito. No mucho, pero sí tiene. Sí, sí. No, tómese el agua. Espérate, espérate. Hay que esperar a que avance esto. No, no, no. Hay que empezar. ¿Cuánto le damos al peló, pelón rico? ¿En picante? ¿En picoso cuánto le darías? ¿Y en sabor? Ah, ¿en picoso? Un 7. ¿Un 7 en picante o qué? No está tan, tan, tan. ¿Dónde está? Pues al dulce. ¿Un sabor? Un sabor, un 8. Con este. Ok. Vamos a avanzar con el dulce de tamarindo. Es lo mismo estos dos, chicos. Así que voy a abrir el chiquito. Ah. Para no, para no despreciar grandote. Porque ese me lo como yo después. Pero este dice mini original pulparindo de tamarindo natural. O sea que no tiene picante también. Se siente, no sé por qué, pero no tiene. Ahí está. Es una pulpita de tamarindo. Por favor. Este tamarindo o este, ¿no? Sí. Te vas a ver similar yo creo al de la bolita que tu me hice cerrar. Esa por qué esa cara. ¿No está tan cool? No sé, está como... ¿Cómo está? Está... Me parece que este es más rico. ¡Ay! Ahora sí le sentí la muela. ¿Eh? La muela, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero para el costado. Entonces, ¿cuánto le daría sal? Un 7. Un 7. Ok. No está siendo tan severa, ¿eh? A probar el que manda mi mamá. Como te digo, supongo que lo vas a cruzar el palito. Yo no lo usaría. ¿Por qué? Porque es con el dedo para que se sepa, para que le agarres bien. Pero, entonces, te dejo el Carla. Lo que sea un buen... Uno grande. Uno grande. No tan grande, no tan grande. No, eso es demasiado. Yo creo que con eso, eso está bien. Eso está buenísimo. ¿Por qué te reís? ¿Por qué quieres ver tu cara? Dale, probalo. Está bueno. ¿Qué? Ese rostro. ¿Qué? Jajaja. ¿Qué? Jajaja. ¿Qué? Jajaja. Jajaja. ¿Qué tal? Está bueno, ¿no? Está bueno. Ahora está picando. Ahora sí. No sé si lo hacía por buena onda. Jajaja. O por mala onda. Jajaja. Jajaja. Ay, sí pica. ¿Sí? Sí. No picas. No está bien. Sí pica. Qué malo. No picas. Entonces, se va a poner peligroso lo que sigue después. Jajaja. ¿Crees que te picó? Ah, sí pica poquito. Sí pica poquito. Yo lo siento en picante. Sí. ¿Cuánto le harías de picante? Ocho. Ocho. ¿Y de sabor? Eh, de sabor. Uh, carajo. Jajaja. Jajaja. Le está sudando. Eh, no. Siete y medio. Ok. La mitad. Estamos en cuenta de que entre medio de los demás. Está bueno, pero se los típica. Jajaja. Ok. Yo creo que podemos comenzar con los escuincles ahora. Es conocido. Este es muy conocido. Yo no lo comí nunca, pero es conocido. Los escuincles son muy conocidos. Son como tiritas de gomita. Madre, así. Con un poco de... Un pícaro su oído. Hace normal. De, de, de. Pero el sabor de esto es esto. Esto es el que le da el toque especial. Obviamente no te puedes comer unos escuincles. Ok, vamos. Que pruebe el escuincle. Así sin nada. Y después con unas gotitas de salsa Lucas Gusano. Jajaja. Está bueno. Sin miedo, sin miedo. Va para adentro. Esa vea sandía, se supone. Bueno. Sí. Así yo de sandía, parece. Ajá. Sí, sí, sí. Literalmente. Está bueno. Ah. ¿Va a picar? No. Ok. Vamos a pasar a, a proceder a ponerle la salsita. Que esa es la que le da el toque especial. A, a. Mmm. Jajaja. Jajaja. Ay, qué rico. Agarró una hebrita. Está saliendo igual. Ajá. Esta, esta que está aquí. Esta que está aquí. Y la vamos a embarruscar de salsita, obviamente. Jajaja. Obviamente. Gustosón. Gusto bien así. Ahí está. Ahí está. Está. Está buena. No pica. Disfrute su. Jajaja. 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 Qué está bueno. Voy a decir que está malo. Qué es eso? Dice que es salsita de gusano. Salsita de gusano. Salsita de gusano. Comenzamos rápido. Y no está tan fuerte. No creo que esté tan fuerte. No creo que esté tan. Este no sé. Este dura más. Ok. ¿Cuánto le das a los escuincles? ¿Chile? No me gustan. ¿No te usan nada? No. A mucha gente no le gustan los escuincles. ¿Por qué? Entonces es cero. Literalmente no le gustan los escuincles. Paleta de sandía otra vez. Pero con chile. Esto lo que tienes que hacer es. Máteate a la boca. Chuparla bien. No chuparla bien. Ok. Y ya luego ya estamos. Ok? Ok. Porque si nomás le das así. Bueno. No sabe nada. 10 segundos chupándola. Así. Yo cuento. Va. ¿Ah? No chupada. Mmm. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Nada? No. ¿No picas? No. Pincho paleta. Ese es su nombre. Espera. No es tan fuerte. Entonces de picante ¿cuánto le das? ¿Y de sabor? De sabor está... No. 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 No me gusta. No. No. La voy a poner un... Seis. Bueno. Seis. El mismo procedimiento. Diez segundos en la boca. Las chupas. Esta es de elote. Choclo dirían. Digo choclo dirían aquí. Choclo dirían aquí. Ya no las hacen como antes para ser sincero. Esta cosa antes estaba pero así roja enorme mal. Ahorita. Cuatro. Sigue chupando. Cinco. Seis. Chupa. Chupa. Seis. Chupa. Siete. Chupa. 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 Ocho. Ocho. No voy a dejar de contar ocho si no chupas. Nueve. Diez. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Pica? Está dulce. Pica pero está dulce. Está como el mismo nivel de dulce y pique. Ok. Ok. O sea que no es tan... Si es comestible. No te molesta. No, no. Porque es dulce. Es muy dulce. ¿Eso es sabor a elote? Uy. Humina. Acidita como un lagarte de sabor tan rico. Es que tiene ácido, no picante. Entonces está bueno. Entonces de picor ¿cuánto le darías? Un ocho. ¿Ocho? Ah bien. Picosita entonces. ¿Y de sabor? A mí me gustó. Yo le voy a poner un nueve con la de mazapán. Nueve mazapán. Uy le gustó la elote. Eso fue buena, buena, buena. Rocaleta igual. Hacemos lo mismo. Diez segundos. La chupa. Y al final mordida. Es chupada. Aquí está la rocaleta chicos. Pueden observarla. Se chupa. Y la chupa. Diez segundos. La muerde. ¿Ok? ¿Se puede morder eso? Ah claro. No se puede morder. Ah ok. Así que dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Chupala. Primero la chupada. ¿Qué tal? ¿Qué sabe? No. Está tranquila. Ahora si ya la puedes morder. Una mordida. Está re duro esto. No. No se puede. Es posible. No. Está muy duro. No. Está muy duro. No. Si se puede. Venga. 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 No. Ok. Es que no. No puede con ella chicos. Le hace falta. Le hace falta lento. El que se puede. Se puede. Ya me ayudó chicos. Ahora ya puedes morderle. Ocho para. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Se puede. Yo puedo morderle. No. ¡Denme mano! Muy buena. Ase morir. Le he mordido mucho. ¿Cuánto le das a la localeta? ¿Picante y dulce? ¿Cuánto costura? Eh... ¿Cuánto? No, un 7. ¿Va a picar tanto? No. ¿Cuánto costura? Un... Un 7 también. Un 7. Ok. 7 para la rocaleta. ¿Va a tomar agua? Para limitar la otra. Bueno, entonces, ¿cuánto dijimos? Un 7 da. 7 a la rocaleta. Muy bien, buena. Este, este yo quiero que pruebe ella. Yo no lo he probado ni yo esto, literalmente ni yo los he probado. No soy fan de las gomitas porque dicen que la hacen de huesos de animal. Este, así que no soy fan de gomitas, pero... Vamos a ver qué tal están estas gomitas. Ah, pensé que venía una bandejita. No, déjame sacar una para mostrársela. Tienen peg... Todas pegues, que ositas, eh. Muy... Nida. Ajá, de que... Igual, esas me hago como yo, no ellas. Pero... Ya pueden ver, chicos, son gomitas de ositos de gomita, pero con... Con chilito. Pues, proceder a probarla. Eran! Hagare lo que hace esta cara. ¿Qué? No, no. Eran! Ya, detienes que.. No, no. Qué? No atas是我. Guau, no AGARO. No lo ay! Ay, qué sacerdas que eres! No humid alive! No, no! No se atas las situaciones, no lo saben. No primero Big hubo. No tenéis las algunas cosas. No está claro que eres, no... ¿En serio es tan picante? Capaz uno de los colores es más picante, pero hay uno que... No, está picante, está picante, está picante, no me está picando tan intenso, pero me está picando. Yo me copié el lobo. ¿Ya está pasando? ¿Ya? Entonces, de picante, ¿cuánto le daríamos a los panditas? Un 10. Este fue un 10. Impresionante, no pensé que llegara tanto. Ya se ha probado, sí están picosas, sí tienen un saborcito enchilosito, no tan enchiloso, creo que lo está quedando. Pero están buenas, ya le aflojó el moco, esa es buena señal. Si se te afloja el moco, es que sí está picocito, esa es la primera ley de la enchilada, el moco flojo. Entonces, estas son 10, van ganando estas. Ahora sí llegamos a lo que yo quería llegar, a mi parte favorita, favorita, que son probar estas ricas, estas tres botanas muy comunes. Estas se las come mi sobrina, que tiene menos de dos, tiene dos años, y se las come. Así que tienes un reto muy grande. No me quiero, no me quiero. Estas se las come mi sobrina de 10 años, y aparte le echa otro chile, que no traje yo, pero le echa otro para más. Y pues es igual, estas igual, yo creo que vamos a comenzar con brochetos, con chiros, así lo suelen decir. Esta te gusta, yo creo que te pueden gustar, puedes probar. Vean este hermoso, es mágico, vean este hermoso color. Es hermoso este colorcito rojo, sabroso. Obviamente le vamos a tener que dar a ella uno gordito, porque tiene que probar uno bien. Así que, por favor, que disfrutes de chichiro. Este es de queso, un poquito chilo. Ok. Aquí le dejo mi chichiro, y disfruta. Ah, sí, que la mano, oh. Es raro, que tiene. Ah, chile, dale, si viene, dado va para adentro. Ok, ok, ok. Está rico. Sí, si no, de qué rico es rico. ¿Está bueno? ¿Otro? ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Por qué hace tanto caso? ¿Qué tal es el? Por favor. No, no, no es el último. Tenían que hacer tres. Por favor. Por favor. Estoy dando la mano. El último, por favor. Está bueno, espérate, espérate, tomas agua, espérame, espérame. ¿Qué tanto le das? ¿Qué tanto pican los chichetos? Sigue picando más el otro, eh. Sí, ganando más el otro. Está ahí nomás, eh. ¿Sí? Está igual, está casi igual. No, está igual, está igual, está igual. Estoy igual, está igual. ¿Qué? Entonces un 10 de picante los chichetos, ¿sí? 10 los chichiros. Vamos por los... Las chips. Chichitos. Así vamos a dejar las takis al final. Estas son las chips. Yo creo que este para que te sepa bien, como están delgaditas, también no, no tienen un... Son, obviamente, poquitos rojitas, con papitas, vienen algo rotas. ¡Oh, también rica! ¡Oh! ¡Oh! México. Yo creo que con... Es bonito. En la boca. Son buenas, se me va a gustar. ¿No se huele al limón? Ah, sí. ¿Qué se huele al limón? Ah, el limón. Sí, el limón, claro, claro. ¿Qué? ¿Sí pica? ¿Sí pica? Pica, no, 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 no. Pero sí pica. Disfruta el chile, no tan pronto te lo saques de todo ADN, disfrútalo. No se disfruta esto. Sí. No, no. Una más, una más. Por, por, por los likes, por los likes. Que vean que no era una argentina con miedo. ¡Oh! ¿Qué? Me quemó la lengua. Que estaguerada. Entonces, ¿cuánto le das a la chip de picocito? No, no, porque el limón sube bastante. ¿No le pareció? Pero sí que está también buena. A mí me gusta. Ya está me la como al rato viendo la película. Buenísima. Y al final queda nada más para cerrar. Chakis. Juego. Leyenda. Gente ha ido al hospital por comer esto. Gente ha terminado en el hospital por comer esto. Dos muertes llevan ya. Prohibidas en algunos lugares de Europa y Sudamérica. Por favor. Ahora lo intenten en casa. Ella sufrirá por ustedes. ¿Ok? Gracias. ¿Qué pasó? Ya está empezando a hacer efectito, ¿eh? Qué retardante. Al pasar de dos minutos se comienza a sentir. Estas son las famosas takis fuego. La tiene que comer. Vean, vean este, este. Takito. ¿Sería un takito? Takis. Rojito, como tiene que ser. Por favor, consumas un takis. Sin miedo. Tapa adentro. Sin miedo. Venga. Eso, carajo. Eso, carajo. Oh, carajo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Estás quemando! No, no, no. ¿Qué tal? Está rico igual, ¿eh? Ah, sí. No. ¿Otro? Uno más. Por la audiencia. Vamos, venga. ¿Qué audiencia? Por los likes. Venga. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no lo veo. Nada, se chupa el dedo. No, todavía te puedes ir, todavía te puedes ir, todavía te puedes ir, todavía te puedes ir. Tienes que ser un benedicto. Vamos a hacer algo después de todo esto. Yo tengo agua. Para que no te la aceran, para que se la acabo. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué? ¿Uno más? No, no. ¿Otro? 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 Ahora, este, este, la metí en la mitad. Mira. ¿Qué tiene en el medio? Nada, cortillo. Ay, no. Ya, te vayas, eh, vea. ¿No te vayas? Sí. ¿Sí? ¿Está bueno? Es picante. Tienes diez, diez también. ¿Tienes un diez de picante? Sí. Ok. Vamos a dejarle ir a tomar agua, chicos, porque si no se los va a deshacer, por favor, para agua, pero le dio. No sufra. ¿Sabes cuál es el problema, chicos? La entrada, que la salida. La salida. La salida es el problema. Es el problema. Entonces, le damos un diez a los taquis. Diez de diez picosos, si son picosos. Las ganadoras fueron las más picosas, son estas tres, que son las gomitas. Los cheetos, fuego y pochetos y los taquis, fuego. Se quedaron en segundo lugar y pues los demás tranquilos del tubo, chicos. Así que nada. ¿Qué te parecieron los dulces mexicanos? ¿Los comerías viviendo en México? ¿Alguno de ellos? Ah, sí, algunos sí. ¿Alguno sí? ¿Cuál es el teatro no comerías? ¿Los escuinclos? ¿Los de la orilla? Sí, eso no. Ok, los escuinclos descargados, chicos. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado un video, que les haya disfrutado. Bueno, realmente espero que les haya disfrutado tú. ¿Te gustó conocer los dulces que yo consumo a diario allá? Me gustó a diario, ¿eh? Todos los días. ¿Estás loco? Ok, nada, chicos. Nada, te lo siento bien. Ahí está, chicos. Espero que les haya gustado este video. Posiblemente el que sigue es yo probando alfajores. Así que vamos a poner diferentes marcas aquí. Yo voy a darme opiniones de cuáles creo que son el que más me gustó, el que no. No he probado ni uno desde que llegué. Nada de alfajores. Así que vamos a verlos. Tengo una caja completamente llena con muchos. Así que ahora me toca dar a mí mi opinión y los voy a enumerar igual. ¿Cuál es mi opinión? Así que creo que se quiere comer el mazafante. Sí, porque me está matando el otro. Nada, chicos. Nos vemos, nos despedimos. Además, yo soy Toy, Noé. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.